ya estamos aquí que ya ha terminado ya hoy ya me voy a enseñar cómo cuenta el cargador ah 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 ¡Vamos! Pues aquí os dejo como se ha dado un bar, eh, lo que levanta en los altos del trail este de 27.000 kilos. ¿Vale o no? Pues aquí os dejo y ya me voy y recojo y a dormir. ¡Hasta otro vídeo!